De ver el donde, de escuchar, de dar todos los sentidos que pueda. Eso usted tiene que ponerlo en práctica tanto dentro y como fuera de la cancha. Creo que, vuelvo y repito, cuando usted viene el agua al cuello es cuando más tranquilo tiene que estar. Entonces, gracias a Dios, pude canalizar todo el bullicio y todo y se nos dieron las cosas. Cuando se vino la expulsión hace algunos juegos y empezó a jugar guardi por la clase del portero que es, ¿sintió que se le iba la oportunidad de seguir en el once? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo vivió esos días? No, no, no. Obviamente me dolía mucho saber que no iba a jugar, pero de igual manera apoyé a guardi incondicionalmente. Alejandro también lo hicimos así, incondicionalmente apoyamos al compañero porque es muy feo cuando usted está jugando y el otro por detrás le está deseando que le pase algo. Con guardi no. Y yo siempre le he dicho y recalco, he tenido tres excelentes compañeros. Dominique Gran, que hoy estaba el rival, Giancarlo Chacón, guardi al paro de Alejandro Gómez. O sea, somos, cuando he estado con ellos en diferentes tiempos, ha sido mucha constancia, mucha perseverancia, mucho abrazo de amigo, mucho abrazo de hermano. Y creo que eso es muy importante en un grupo de porteros, que prácticamente somos aislados de los demás en un entrenamiento. Y para eso, o sea, somos muy claros. Creo que la ayuda de guardi, de llegar a la competencia que tenemos ahí con Alejandro también, y los chicos que llegan de la U-17, de la U-15, a entrenar con nosotros, es darle el ejemplo, es saber que usted tiene que entrenar, uy, que si fuera el último día, como que si Dios ya no le prestara más después de entrenar, o sea, son un montón de cosas que se le vienen a la mente. Cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene una meta, y quiere, y sueña, no es intentarlo, es hacerlo. Y creo que hoy lo hicimos y salimos a ver. Luis, dime qué significa esa postal sentado encima del marco y ese montón de gente, como si fuera un rey. Yo sé que era un sentimiento para usted, compartir con la gente, pero ¿qué significa usted ahí arriba y ese montón de gente abajo que le gritaban? No, no, de todo, de todo. Ya la, ya la, no, lo que me gritaban los días, en aquel marco no lo podía hacer, porque me tiraban la malla encima, obviamente. Pero es, se lo dije a mi hermano, a mi hermano al menor, se lo dije, le digo, pasamos a la final porque estaba convencido, estaba convencido, eran mis compañeros, a los ojos de saber de que estaban convencidos ellos de que iban a hacer las cosas bien, de que yo estaba convencido de que todo me iba a salir bien. Y le dije a mi hermano, si clasificamos a la final, me subo en un marco y lo hago. ¿Por qué? Porque he estado en momentos muy amargos con el cartaginés, cuando teníamos muchas tristezas, cuando no le ganábamos a nadie. Ahora, gracias a Dios, le dimos vuelta a la hoja. Y es una alegría muy grande porque he estado en cuatro semifinales, creo que por ahí una fase de grupos contra brujas, después quedamos, no me acuerdo contra quién, dos contra la liga, una contra el adiano, tragos amargos, y por qué no se lo recordaron, he trabajado demasiado para estar en una final, es mi primer final, he tenido cuatro semifinales, no lo podía disfrutar, y hoy lo disfruto. Hoy fue enorme, usted en el marco, o sea, hoy usted es baluarte cartaginés en la final con las tapadas. Ahora le preguntamos a Pablo Lepp, por ejemplo, sobre el caso suyo, y él dice que él no quiera opacarlo, el trabajo suyo. ¿Qué ha hecho Pablo Lepp con usted durante esta temporada que llegó al cartaginés en el departamento de porteros? Muchas veces no vale la pena trabajar tanto, él trabaja mucho la capacidad mental de uno, lo trabaja uno mentalmente muy muy diferente, muy 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 diferente. Segui es un funcionador, el deporte es excelente, tiene muy buenos trabajos.